Además, al estar presentes en Internet, multiplicamos nuestra visibilidad en el mercado y llegamos con nuestra oferta allá donde no llegaríamos de ninguna otra forma. Nosotros en la empresa recibimos pedidos de cualquier parte de España, de cualquier parte de Europa y de cualquier parte del mundo sin necesidad de invertir un céntimo más. Es un canal con una amplitud tremenda. Además, para el consumidor, además de esa percepción económica de buen precio que todos tenemos, para él es una compra fácil, cómoda desde casa, casi ociosa y sin levantarse del sofá de casa. Y en el caso de empresas en el B2B, en el Business to Business, aún es más sencillo. Porque seguro que todos en esta sala, muchos que viajamos a Madrid, compramos el billete de AVE por Internet o compramos los ordenadores por Internet con unas ofertas que seguramente en ninguna tienda lo encontraríamos. En España, más del 50% de los hogares tienen Internet. Sin embargo, solo uno de cada 10 hogares compra por Internet. Pero esto va a cambiar seguro. Yo les digo que en esta época de crisis inviertan en la venta de estancia y sobre todo inviertan en Internet. Y cuando digo inviertan, quiero decir que estén activos. No quiero decir solo tener una página web y ya me comprarán. No, es crear una base de datos, lanzar ofertas constantes a esta base de datos, estar en comparadores de palabras, comprar palabras para que nos compren y para que de esta forma nuestros clientes nos puedan encontrar. Su oferta en Internet estará 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Y qué coste tiene? Pues el coste, una vez creada la oferta, es casi cero. Le recomiendo que busquen buenos proveedores de Internet. Porque hoy por hoy, para tener presencia activa en Internet, no hace falta invertir mucho dinero. Busquen empresas que les aconsejen bien, que las hay y no son caras. Para vender por Internet hay que tener una técnica y hay que tener un know-how. No solamente es necesario ser un buen programador para hacer una buena página web, que también es importante, sino que además hay que saber vender a distancia. Yo también les quiero enseñar una oferta que hemos lanzado hace poquito, donde nosotros hacemos mucho hincapié constantemente. Lanzamos mailing a nuestros clientes, a nuestra base de datos, y siempre hacemos hincapié en el tema precios, en el tema ahorro. Y bueno, esto es un estudio de la Comunidad Económica Europea, donde predice que para el año 2011 se triplicará, pasará de 3 billones de euros, según los cálculos, a 10 billones de euros las ventas por Internet, a través de la red. Por tanto, mis conclusiones son, inviertan en Internet. Con 1.000 euros se puede crear una web. Pero, insisto, no lo hagan a lo grande, vayan poco a poco, paso a paso. Prueben y en la medida que la cosa va bien, amplíen el proyecto. La venta a distancia, además, con la crisis, no para de subir. En España tenemos uno de los índices más bajos de gasto per cápita de Europa en Internet. Sin embargo, nuestro crecimiento, dicho por el presidente de Google España, en la semana pasada está en torno al 30 o 40%. Y es un pastel muy grande de crecimiento. Hay que estar ahí. El coste y la inversión de estar en Internet son muy bajos. Yo les voy a explicar nuestra experiencia. Nuestra empresa tenemos unas 30.000 consultas a la semana sobre nuestros productos, a través de Internet, entradas principalmente. Yo pregunto, ¿cuántas tiendas hay que abrir para tener este flujo o esta difusión semanal? ¿Qué coste tendría abrir esas tiendas? Calculo que a lo mejor 50, 60 tiendas. Cierto es que mucha gente la que entra en Internet simplemente entra a ver precios, a ver productos y no a comprar. Pero cada día el índice de conversión de compra es más grande. También se está produciendo un cambio de hábitos en el cliente, porque la falta de tiempo está llevando a comprar por Internet. Es cierto, llegamos a casa y ¿cuántos se van a hacer la compra por ahí? Pues muchos cogemos el ordenador, nos ponemos delante del ordenador, nos metemos en la red y hacemos nuestra lista de la compra del supermercado. Y bueno, realmente Internet es un poco de ocio, de placer y es cómodo, sobre todo. En Internet les recomiendo que hagan acciones de marketing para vender. Hay que estar en la calle por donde transitan nuestros clientes. Hay que invertir en comparadores, en comprar palabras. Lo contrario, una expresión dice, es montar un negocio en la mejor calle de la ciudad y no levantar la persiana en ningún día. Bueno, pues en Internet no hay que estar solamente en la web, sino que hay que estar constantemente pescando clientes. Otro consejo que les doy es que anuncien en lo que son realmente competitivos, en calidad y precio. No quieran poner toda su gama de producto, eso es un error. La gente se cansa y se quita de su web. Yo creo que el futuro pasará por la venta a distancia y el futuro de muchas empresas que están hoy aquí pasa por apostar más fuerte por la venta a distancia. Muchas gracias. 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 Gracias.